Bueno, sí, como ya lo decís, tenemos un mes y medio hasta la frente del equipo. Nos encontramos un equipo muy limitado, digámoslo así, en la parte táctica, en la parte técnica, físicamente no estábamos tan bien, mentalmente venían de recibir muchos goles. La tarea, el reto era difícil, pero hemos ido creciendo mucho. El objetivo es mantener la categoría, nos queda mucho tiempo, el equipo ha evolucionado mucho en este mes y medio y nos queda todo el torneo de calzura para terminar de salir de ahí, de la posición en común en la que estamos. Yo creo que lo vamos a lograr.